Música Desde que fue habilitada un total de 18 neonatos han sido atendidos en la nueva sala de neonatología del hospital Irma de Lourdes Anetatos. Las patologías que se están manejando actualmente en la sala de neonatología del hospital Irma de Lourdes Anetatos son sepsis, hiperbilirubinemias y niños que necesitan ganancia de peso. Nos han mandado ya pacientes, por ejemplo un niño de Darien, que estaba bien pero que necesitaba ganar peso, entonces se lo admitió en la sala y estamos entonces dándole el tratamiento. Esta sala se constituye como una sala de segundo nivel de atención para atender a recién nacidos que requieran de fototerapia o tratamiento intravenoso. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.